¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Criglosa y el día de hoy trabajamos en mejorar las ventas y los resultados que nuestras publicaciones van teniendo dentro de la plataforma de Facebook. Amigos míos, voy a estar mostrándoles acá una guía muy sencilla para que ustedes puedan aprender a armar publicaciones que generen buenos resultados, buenas interacciones en cada uno de los momentos en los que los usuarios se aproximan a ustedes preguntando un producto, preguntando por su negocio y obviamente por alguna promoción que estén vendiendo. Prepárense con todo porque este video les va a ayudar a mejorar sus ingresos y sus resultados dentro de Facebook. ¡Arrancamos el video del día de hoy amigos míos! Y pues bueno, directamente me estoy pasando la computadora para mostrarles de dónde proviene la forma correcta de trabajar una imagen, trabajar un post, trabajar una descripción dentro de la plataforma de Facebook. Todo esto proviene de acá, de los embudos de venta o los embudos de conversión, una estrategia de marketing que todas las empresas, negocios utilizan. Y pues bueno, básicamente en una estrategia online tú tienes que tener esto totalmente incluido en cada uno de tus pasos de trabajo. Ya sea que estés publicando con anuncios pagados en Facebook, ya sea que estés armando esto de manera orgánica en una página, ya sea que estés vendiendo dentro del marketplace de Facebook o ya sea que simplemente lo estés compartiendo en un grupo o en tu perfil personal, tienes que aprender a usar esta guía tan sencilla para que todo tu trabajo dé buenos resultados y obviamente tu tiempo no sea mal gastado tampoco tus recursos. Ok, empezamos de entrada amigos, quiero que vean muy bien primero todo lo que les estoy mostrando en este embudo, en este procedimiento. Y es que por cada una de las etapas que ustedes están viendo, hay un resultado que se desea conseguir con los usuarios. Ok, o sea, me estoy refiriendo a que la gente que va viendo tus anuncios y tus publicaciones está esperando algo de ti en concreto. Ok, no es que tienes que publicar cualquier cosa, sino que tienes que publicar lo que las personas están buscando en ese momento en todo su proceso de compra. Ok, y en base a eso hay una temática en la que tienes que trabajar. La primera parte amigos míos, la parte de arriba que es donde la gente no nos conoce, viene a ser la parte de reconocimiento y tráfico. Bien, en esta parte vamos a decir que la gente está deambulando por todo Facebook y no sabe que tú vendes ropa, no sabe que tú haces hamburguesas, no sabe que ofreces un servicio de reparación de celulares. O sea, absolutamente no sabe que tú existes. En ese punto tu tarea principal es empezar a jalar personas por todo lado para que empiecen a descubrirte. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de publicación que tú trabajas? Es, pues, crear imágenes, crear texto mostrando quién eres tú, cuál es tu producto o qué es lo que estás haciendo y qué es lo que te hace especial. ¿Sí? No estamos entrando en productos, no estamos entrando en promociones, estamos hablando exclusivamente de dar a conocer tu negocio, tu espacio de venta, tu servicio como tal. ¿Sí? Te puedo mostrar algo así que he pillado por ahí. No es de las mejores publicaciones, obviamente hay mejores elaboradas, pero en esencia quiero que te des cuenta que la imagen solamente está hablando exclusivamente de una boutique llamada Javibi. ¿Sí? No te está hablando de un producto, no te está hablando exclusivamente de una promoción como tal, no está promocionando nada, simplemente está hablando de que existe esta boutique. Nada más, está dejando las direcciones para que la gente se pueda personar ese espacio, está dejando las direcciones online y básicamente en la imagen está mostrando a lo que se dedica. O sea, netamente a vender ropa de damas, caballeros, carteras, mochilas, maquillajes. Bien, en el texto hablamos de lo mismo, se está encargando de mostrar la tienda, mostrar direcciones, formas de contacto y entonces esta publicación si realmente te ayuda a que la gente diga bueno existe esta tienda, existe este espacio que me va a proporcionar este servicio. Pero hasta ahí queda, la idea es justamente que la gente sepa que existes y podríamos decir tal vez que puedes sumar alguna promoción o alguna foto de algún producto con la intención de que la gente también venga a tu espacio, a una página o a un espacio de compra en WhatsApp y demás para que vea el resto de cosas. Pero básicamente este es el tipo de publicaciones que se trabaja en un primer punto. Nos vamos al siguiente punto amigos míos y en el siguiente punto estamos hablando sobre un tema de interacción y información. En este punto amigos, la gente ya no necesita saber que existimos, necesita saber sobre todos los productos que nosotros estamos ofreciendo y las características y beneficios que estos tienen. Nuevamente acá todavía no hay una intención de compra, estamos hablando exclusivamente de que ellos necesitan ver los beneficios de cada producto y cómo esto puede sumar muchísimo más a su vida. Ok, entonces como ustedes pueden ver ahí en la imagen, el objetivo principal es el producto, todo relacionado al producto. Y acá si entra la gran cantidad de personas y actividades que van realizando los usuarios de Facebook, porque acá digamos en un marketplace te dedicas a mostrar fotos del producto, cómo se ve siendo usado y las características. Que en algún caso acá una pequeña observación que yo voy haciendo es que tienes que lograr armar todas las características que son útiles para los usuarios. O sea, no solamente colocar, por ejemplo acá, pues estamos viendo unas blusas, no solamente colocar las tallas, ok, y tal vez el material, sino que en algún punto también va a ser útil colocar las medidas, el ancho del cuerpo o para qué ocasiones se usa. Todo lo que realmente el usuario necesita saber. Esto lo extraes de las conversaciones que tienes con cada cliente que te va preguntando algo. En el momento en el que te pregunta algo nuevo, pues bueno, eso es algo que hay que incluir. Y si una gran mayoría te lo va preguntando, pues obviamente es un tema muy importante que tienes que sumar a las publicaciones. Entonces, pues bueno, puedes hacerlo por un marketplace. Y la gente donde más se descuida de este tema es justamente en las publicaciones que realiza desde páginas. O sea, claro, obviamente también están las imágenes donde muestras tu producto y claramente la gente se puede dar cuenta de eso. Pero también hace falta que tú coloques una descripción detallada de lo que estás vendiendo. Tal blusa morada con tales características, en tales tallas disponibles y se puede combinar con tal cosa, si hay una promoción o no la hay. Y la idea es justamente eso, armar publicaciones donde hablas del producto. No estás vendiendo todavía nada. Claro, obviamente vas a dejar números de referencia, pero en esencia todo tu trabajo es en base a el producto o el servicio. Nada más. El tercer paso, amigos míos, ya está referido al tema de buscar un vendedor, resolver dudas, reducir miedos de compra. Y en esta parte, donde ya estamos viendo acá en la parte rojita, vamos a decir que el cliente ya ha entendido que con esa blusa va a ser feliz. Con ese servicio de reparación va a ser feliz. Con esa hamburguesa va a ser feliz. Pero ahora el tema es encontrar al vendedor que pueda proporcionar toda la serie de beneficios que sean los mejores para que el cliente diga, pues aquí voy a comprar. Entonces tu tarea acá es convencer a la gente de que tú eres el mejor vendedor, el mejor restaurante, el mejor servicio, el mejor negocio. Y acá ya pues empiezas a mostrar todos los servicios que tú das. La opción acá es publicar sobre mis servicios, sobre mis condiciones de trabajo. Pues algo un poquito cercano a eso, porque no he encontrado una boutique que hable exclusivamente de eso. Así que estoy sacando de otro lado el ejemplo. Viene a ser publicaciones como estas. Esto viene de parte de una cadena de cines donde están hablando de que hay beneficios, pues nada, que si uno paga pues por tal lugar, por BSP hay cierto beneficio. Y que si, pues bueno, si tú compras una entrada al cine, pues puedes acreditarte esto de esta manera. Porque ellos tienen esa condición de trabajo, pago por internet y ahí queda. Ok, si lo aplicáramos un poquito al tema de las ventas de ropa, pues diríamos que aquí deberías colocar algo así como, por ejemplo, que tienes servicio de garantía en algún caso. Si es que la prenda está mal, tendrías que armar una publicación mostrando somos un negocio que tiene garantías en sus prendas. Ok, o en algún punto, pues algún servicio como yo te vamos a llevar la ropa a tu casa para que te lo puedas probar. Y esa clase de anuncios, pues obviamente van mostrando lo que tú haces como negocio. Y la gente ya pues con todo el recorrido anterior de lo que has presentado, pues bueno, va acotando, va inclinando la balanza hacia ti como un buen vendedor o un buen negocio y demás. Ok, mucho tiene que ver también en esta parte el hecho de que lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Es muy importante dejar en claro que tú tienes cierta cantidad de recursos y tienes una cierta cantidad de personal ligado a un sistema de trabajo. Entonces acá para no tener problemas con la gente, sobre todo si han encontrado productos que les agrada, es dejar en claro que tú puedes llegar hasta cierto punto en tu servicio y hasta ahí queda. Lo demás lo cubre el usuario, cosa de que vas filtrando a las personas que sí van a querer comprarte sin ningún problema y alejar a las personas que realmente te van a hacer un lío. Sí, en este caso, pues bueno, si yo fuera una empresa, como ya digo, no de ropa, puedo agarrar y decir que pues bueno, yo no voy a hacer cambios de ropa. O sea, la gente lo compra, la paga y yo no puedo devolver dinero, no puedo cambiarte por otra prenda. Y es importante que tú hagas publicaciones indicando eso para que la gente sepa, pues bueno, que ahí es comprar y no hay vuelta atrás. Sí, entonces ya con eso ya la tienes más clara. Aunque en algún caso también es importante que sepas que la gente va a esperar un servicio, pues conforme a todo lo que hay en el mercado. O sea que si hay otros competidores, otras tiendas, otros vendedores, otros servicios que ofrecen algo mejor que el tuyo en servicios, no te queda más que agarrar y empezar a mejorar tus servicios para hacerte igual a los que se están ofreciendo. Porque si no, vas a perder ventas. Ok, bien, nos pasamos al siguiente punto, amigos míos. Y en este ya estamos hablando de las conversiones, las famosas conversiones, las famosas ventas. Eso que estás esperando hacer y que pues bueno, obviamente tiene un espacio dedicado a una publicación dentro de Facebook. Estas se muestran a través de, pues vamos a decir, imágenes y texto que muestran cómo pueden comprar de manera rápida, sin tanto problema y básicamente cómo les puede llegar el producto más rápido. Entonces, pues bueno, en esta parte nuevamente no he encontrado un servicio de ropa que pues hable exactamente de esto. Pero sí un ejemplo muy parecido donde, por ejemplo, acá en este servicio de turismo están hablando sobre reservar y pagar en cuotas. Ok, e incluso pues un servicio donde puedes cancelar y hacer el pago mediante pues un servicio online. Ya no tienes que ir a un despacho, una oficina a pagar tu ticket de viaje. Y esto está concebido de esa idea para que tú digas, pues bueno, quisiera reservar un viaje para mañana. Pues bueno, me corro, me podría correr hasta la oficina que me queda dos horas de viaje o les hablo por internet, reservo pago mediante este lado y ya he comprado mi ticket más rápido. Ok, dejar en claro este tipo de publicaciones cada cierto tiempo es muy bueno porque la gente sabe que contigo la opción es más fácil. Sí, obviamente también tienes que cumplir con ese procedimiento. Si lo aplicáramos a la ropa diríamos, pues bueno, yo lanzaría una imagen en la que coloque. Pues bueno, puedes pagar con tarjeta, puedes pagar con Paypal y puedes pagarme pues al contado. Y además de eso también otra publicación de muestre, estoy haciendo un servicio de delivery. Sí, no es necesario que vengas a la tienda, pides tu producto y te lo mandamos a tu casa. Entonces yo con todo esto estoy mostrando que tengo procedimientos que hacen que la gente pueda tener su producto muy rápido, que pague muy rápido. Y obviamente, pues incluso si yo armo esto un poquito más allá de la publicación, armo toda una estrategia donde la gente me pueda preguntar las cosas rápido, obtenga respuestas rápidas y pueda comprar rápido. También voy a estar ayudando muchísimo al tema de, pues bueno, conversiones. Finalmente, amigos míos, en el último paso está el tema de la fidelización. Y acá ya estamos hablando de mostrar publicaciones relacionadas a nuestra relación, la relación que tengo yo como vendedor, como negocio, como servicio con la persona que me ha comprado. Y en este caso, el tema es más por un lado de reconocer el esfuerzo que la gente hace con algún beneficio extra. Ok, en este caso, pues bueno, tú puedes presentar un montón de cosas, entre esas, pues bueno, descuentos, puedes mostrar las famosas cosas estas que ya la gente quiere sí o sí tener, como lo que ves a con dos por uno. Si tú eres cliente frecuente de tal lugar, te voy a reducir tanto por ciento en tu siguiente compra. Y en algún caso, si te parece un poquito caro, algo barato que puedes hacer es agradecer a tus clientes. ¿Sí? Una buena relación, recuerda eso, tienes que trabajar en publicaciones que fomenten una buena relación. En este caso, mira, yo he encontrado esta publicación de una vendedora que por Navidad agradece a todas sus clientas y además ha hecho un sorteo en el cual, pues dos prendas las va a regalar. Y eso justamente fomenta a una buena relación. Entonces, amigos, esa es la estrategia básica que ustedes pueden desarrollar con cada publicación. Identifiquen dónde están y en cada paso vayan trabajando una publicación distinta. Van a ver cómo los resultados van cambiando. Y, pues bueno, después de todo eso, escríbeme acá en los comentarios que te ha parecido cómo te ha funcionado. Y si también tú crees que existe otro paso más, pues aquí también déjamelo en los comentarios. Y por todo lo demás, amigos míos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón. Y si fue así, regálenme el todo merecido like aquí abajo. Ya lo saben, amigos míos, tenemos un montón de material hablando sobre negocios y ventas dentro de Facebook. Y todo eso lo voy a estar dejando en la descripción del video y en el comentario fijado para que lo puedan aprovechar. Y ya lo saben, cada dos semanas hago directos en este canal para que todos mis suscriptores puedan tener un espacio en el cual conversemos juntos, pueda resolver sus dudas y problemas en ese mismo momento. Y si tú quieres interactuar conmigo, pues mándame un mensaje a mi Facebook, CrisLosa.bo en Facebook o a mi Twitter, CrisLosa.bo y ahí pásame todos tus casitos, tus dudas, tus links para que yo pueda analizar tu trabajo en directo y te pueda dar una respuesta en tiempo real. Por nada más, amigos míos, besote muy grande, un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video. ¡Chao!